bueno manuel vamos a ir a ya sabes vamos a ir a la fiesta que me dijiste yo tenía planeado ir simplemente vamos a hacer no tenía planeado hacer quilombo uy mierda se me dio vuelta el auto bueno a verlo voy a tratar de dar vuelta ay no puedo no 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 puedo bueno vamos caminando el auto como es mío yo lo pagué puedo ir caminando y entrar a salir cuando yo quiera vamos a ir a ver y ustedes dos saben los de helicópteros arranquemos proyecto x la película como protagonista nico broscoito como el millonario número uno de manuel mucica como el amigo del magnate también a montesinos como la mafiosa número uno javier madeiro como el millonario número dos nico gamer youtube como el piloto avión renato zamorano como el millonario número tres personas adicionales todos los que participan grabación nico brosco youtube ropa elección del personaje vehículo t20 de nico y varios vehículos más de quar쟁icos a mi casa no 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 emmanuel pasado buscar proyecto 8 la película solamente en el canal de nico grusco youtube t20 ¡Suscríbete al canal!